Soy José Javier Carros a través de Teleret.tv Actualmente el Ejecutivo Nacional ha emprendido una medida injustificable importar juguetes en medio de una profunda crisis que padece toda la sociedad está siendo utilizada esta medida como un espejo para esconder la realidad que se vive no solamente en los barrios sino en cualquier comunidad de Venezuela traer juguetes, adornos navideños con un dinero que puede ser usado en los hospitales en las escuelas, en las vías, ese padecimiento de la gente se está demostrando que al gobierno no le duele por otro lado la mesa de la Unidad Democrática como bien me ha sabido se ha sentado a dialogar con el Ejecutivo Nacional con la mediación del Vaticano y tres expresidentes ahí estamos viendo las imágenes que nos coloca nuestro director Alfredo Rodríguez esta opción evita la violencia indiscutiblemente que el diálogo es el mejor camino lo hemos dicho en reiteradas ocasiones sin embargo no hay esperanza en que las reuniones establecidas en la agenda con el Ejecutivo se concrete ¿qué se pide esencialmente? que el gobierno se cuente electoralmente ahora bien, ¿qué debe hacer la mesa si no hay resultado para efectuar el referéndum revocatorio? lo correcto es levantarse de la mesa el gobierno no respeta acuerdo alguno bueno, no respetó la decisión del pueblo el 6 de diciembre la Asamblea Nacional se ha convertido en un organismo carente de legalidad debido a que el Tribunal Supremo de Justicia declara todas, absolutamente todas las decisiones de la Asamblea Nacional las declara inconstitucionales soy José Javier Carros a través de telered.tv